Hemos trabajado muchísimo antes de que llegara el trono. Te quiero mostrar el trabajo que hemos ido desarrollando con alto esfuerzo. Se va de autofagasta sin dar una señal y cuanta una aventura que pasa de letrar. Vemos lo que es voz, lo que es expresión corporal, lo que es movilidad, que es lo que hemos logrado trabajar en este primer periodo, que es el juego teatral para luego poder introducirnos al juego que es más teatral.